Fíjate como tengo los ojos Ya sin vida y sin llanto Es tanto llorar Fíjate como tengo las manos Tendorosas y viejas Ya de tanto tomar Fíjate que ya nada me importa Porque todo lo bueno Te llevaste al marchar Fíjate que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Fíjate como tengo las manos Tendorosas y viejas Ya de tanto tomar Fíjate que ya nada me importa Porque todo lo bueno Te llevaste al marchar Fíjate que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar De tristeza no más Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Te pondrías a llorar Dirí.... Ajá... ...